Atención, vamos con actualización T13, lamentablemente se trata de una jornada marcada de nuevo por la violencia. Hace solo unos momentos se reporta ataque armado en un sector de la capital guatemalteca. Tenemos los detalles al respecto del resultado de esta balacera con José Martínez. Adelante, lo escuchamos. Así es, Alan, amigos de T13 Noticias, le llevamos en vivo y en directo información desde la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Lo que tiene usted en pantalla en apariencia es un accidente de tránsito, así es, pero esto es derivado de un incidente armado. Lo pongo en contexto, amigo televidente, estamos sobre la 27 calle frente al 36-11 de la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Esto es para que usted tenga una referencia, el carril que lleva al sector de la calzada La Paz. Este vehículo de color gris es un vehículo tipo sedán con placas 109 JMD. Quedó completamente volcado en este lugar. Las personas que se encontraban en este punto de inmediato llamaron a los bomberos municipales y voluntarios. Las dos cuerpos de socorro destacaron sus unidades. Sin embargo, los primeros en llegar esta noche fueron los bomberos municipales. Nos informa el oficial Rafael Zúñiga, portavoz de esa institución, acerca de una persona que fue trasladada con heridas de proyectil de arma de fuego. Es decir, amigo televidente, a él le dispararon cuando llevaba en marcha su vehículo y él de alguna manera pierde el control y se vino a quedar volcado completamente en este lugar. Vamos a acercarnos un poco a este vehículo que quedó prácticamente con las llantas para arriba y con las luces encendidas. Si usted observa, amigo televidente, manchas de sangre en una de las puertas de este vehículo. El oficial Zúñiga nos informó acerca de que se logran estabilizar al paciente. Lo llevaron aún con vida a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, en donde en estos momentos está siendo ya atendido por los médicos de turno. Pero acá el vehículo ha quedado completamente, pues le digo, con las llantas para arriba. Hasta está ocasionando cierto congestionamiento vial en este sector de la zona 5 con dirección a la calzada La Paz. Y por supuesto, la evidencia que ha quedado en este lugar, las manchas de sangre. Y por supuesto, todo esto que tendrá que ser procesado por los fiscales del Ministerio Público para determinar quién o quiénes le dispararon a esta persona y de dónde vino esa orden. Todo entra bajo un proceso de investigación a partir de este momento. La información, como siempre, la tiene usted de primera mano acá en la emisión estelar de T13. Noticias Alan, con estas imágenes, regreso al C principal. Afortunadamente, el hombre continúa con vida, aunque por supuesto está bajo el resguardo de los médicos del Hospital General San Juan de Dios. Emergencia atendida por los bomberos municipales. El vehículo terminó volcado en ese sector de la zona 5 capitalina, de acuerdo a lo que informaba José Martínez. Martínez.